Con síntomas asociados al COVID-19 falleció la concejal Margarita Castillo, representante del Partido Conservador en la Alcaldía de Managua. Bueno, la concejal Margarita Castillo se rindió a la muerte el día de hoy. El Consejo Municipal y las autoridades de esta alcaldía han brindado lo humanamente posible para su recuperación, pero lamentablemente el día de hoy falleció. Bueno, Margarita Castillo este 11 de junio cumpliría 80 años. Tenía 60 años de militancia activa en el Partido Conservador, pues asumió el escaño con una edad avanzada, pero con una energía, yo diría, superiores a las mías, porque era una señora muy activa y obviamente era una feminista, estaba a favor de las mujeres, defendía a las mujeres que habían sido violentadas, tenía una organización de mujeres del sector informal que defendían, pues el derecho de la mujer. Pues hoy despedimos a una concejal, una mujer valiente y nosotros pues desde el Partido Conservador agradecemos pues todo el esfuerzo que hicieron las autoridades municipales porque le brindaron todo el apoyo hasta el último respiro. Lo que hasta ahora es un misterio es qué pasará con el escaño que deja la veterana funcionaria, considerando que el Partido Conservador hace pocos días perdió su representación legal como agrupación política. El procedimiento es que el suplente de ella asumiría el escaño, pero resulta que ya lleva varios años en Alemania, entonces la ley dice que sería el próximo concejal, en todo caso sería la concejal suplente Madeline Munguía que estaría asumiendo el escaño, pero vamos a ver cómo es el procedimiento que van a hacer aquí en la alcaldía. ¿Ahora esto no afecta el hecho de que le hayan quitado la personería jurídica al Partido Conservador? Mira, nosotros fuimos electos hasta el 10 de enero del 2023. Recordá que hay un procedimiento que es el proceso de revisión que está en atención a partidos políticos. Mientras no se pronuncie eso, nosotros seguimos en nuestras facultades, en nuestros cargos, pero sabemos que el gobierno tiene todo el poder para decir hasta aquí no más y obviamente nosotros, sometidos a la ley, entregaríamos el escaño el 10 de enero del 2023. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Gracias.